Yo estoy ready A ver, vamos, así como va en línea, güey El que sigue, el que sigue El que sigue El que sigue Voy yo, voy yo, voy yo Después tú, si te quedaste al último, ojalá que no estés llorando, güey Me pedo No, como siempre quieres rebasar, güey, por eso te digo No, es que estoy aquí en teléfono, güey, por eso te paro Vamos Suave, suave, ya se la saben No alcanza a subir, a la izquierda, Rolás Espérate, pero no, no alcanza a subir ahí el puto No mames, es por acá por donde venía el bench Este suena a que se le acelera, güey Espérense, 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 no se adelante ni embora, aguántala Oh, yo pensaba que también es un buen trailer, Rolás A la izquierda, güey, bueno, ya ves que es la derecha Aguancia Denle, denle güey, porque te digo que el cala siempre y quieres regresar, güey Denle, denle Dale, dale ese plazo Que diesen plazo, se veial no sube El temperamento free ¿Qué está atrás de mi cabaña? Cámonos, ya sé para qué habla Arturo, güey. Ya regresó, güey. Creo que me va a invitar a salir de cochiloco. Invítalo, güey, dime mames. No, 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 güey. Es que ese güey de la familia, güey. No importa, güey. Tienen que aprender, a la buena o a la mala. Pues ni pedo. Pero la mujer que es, güey, es mi camarada de aquí. Agárrate esa caja, agárrate esa caja, Erick, agárrate esa caja, güey. Espérate, pues, agárrate la caja azul, güey, está más chida. Ahí, aguanten. No sé por qué traigo el pinche mapa activado. Esta madre iba a subir los cerros, güey, se escucha el motor, ¿cómo es que se le hagan? Esta madre sí, güey, esta madre tiene un huevo, sal de cuenta. Ándale, pues. Y sabes que van a llover, calavera. Es un pedo. Eh, 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 calavera. No, no están a un lado, están a un lado, güey. No están a un lado, ¿te mando a quedarme, pendejo? Sí, güey, algo le hiciste, ¿verdad? ¿Eh? Algo le hiciste, ¿verdad? No. Es que no puedo, lo regué, güey, pero todo el mundo no puedo. No puedes conectarme. Me da salido. Ya, como quiera, güey, dale, dale, dale. Acelera si se repara la cabina, güey. No, güey. Eh, pero esta madre, esta madre pichita le hiciste, güey. No vale, verga. Espérate, que ya se pusió el Bora. Ya no subirse así, güey. Quédate, con Chery, no mami. Cuidado con los choques, porque esta madre se explotan, Erick. No te lo explico, güey. No te lo explico, güey. Usted va a hacer cuatro este vaso, güey. ¿Quién anda disparando? ¿Quién anda disparando? Ah, no. No, nadie, nadie. ¿Qué trae, güey? No le va a mi madre, güey. Hay que pasar esa pinche... Pasando esa madre ya lo de mano a la pela, güey. Pero si no se agarra la lluvia ahí... Pero hasta la cruz se va a estar pudriendo del enojo, güey. Está amaneciendo, está amaneciendo. Pues no, es un pinche mensaje que hay en el bro, güey. Esperando mensaje de que pinche calavera joto. Bórralo. Ni pedo. ¿Qué trae con el pinche Bora, güey? Saben que trae chacilla, pero va muy lento. Ahí, aguantense. ¿Quién viene atrás de mí? Puto, que tengo que entregar esa entrega de leche allá en la estación, güey. Mira, mira. Yo no puedo leche, güey. Lech. Aquí donde yo estoy parado, güey. Te esperas hasta que yo suba, güey. Hasta allá arriba. ¿Hasta que subas arriba? A huevo. Ah, cabrón. Porque no puedo subir hacia abajo, ¿verdad? Pues yo baje, yo me baje para abajo, güey. ¿Puedes subir a la izquierda? Sí. O me la deo para un lado. Vamos, vamos, vamos. Cámara, boina. Pues sí. Cámara, cámara. Cámara. Espera, espérate, chalacta. Espera, espérate, chiche. No, tú pinche, chichos, no te vas para atrás, güey. Espérate ahí, espérate ahí, bora. Espérate ahí arriba hasta que el otro, güey, haya subido, güey. Vamos a ver, el Rolands no subió, güey. El pinche Rolands lo subió a la primera, güey. A mí me pela la pinche pistola. Este, ¿quién sigue? Sale, bench. Ahí aguanta la bora. Déjalo que suba. A ver. Por el camino, güey, por el camino. Ya cuando vayas en la curva, güey, te abres un poquito. Ah, como quieras, pinche caja, güey. Ah, trae caja. Mira, cagado de la risa este, güey. Barqueate ahí adelante, güey, para que alcancen a subir los demás. Adelante, adelante, güey. Ándale, así mismo. ¿Quién viene? Ese va el pinche... El Bora, güey. Aguántale, sí, blot. ¿El Bora trae chato? Sí, güey, a ver si sube el chatillo. Ah, ven chinga, ven chinga. No lo veo. Ahí va, ahí va. No voy a desaparecer tu... Uh, pinche chato. Creo que... Creo que ya no subió, güey. No voy a desaparecer tu... tu trailer, tú, este bench. Bench, o bench. Bench. Ya, pinche chatillo subió. Dale que el blot. El que sigue, güey. Ah, el pinche chato. Ah, esa madre. Esa madre sube como si nada, mira. Y luego con caja. Sí, güey. Vámonos, serie. Vámonos, serie. Cámara, ya aguantame. Tito pinche caray, güey. Porque ahí sí, quién sabe si suba yo, güey. Sí, mejor. Ok. Se llama Francis este, güey. ¿Quién? Porque siento que... El bench, güey. El bench, güey. Se llama Frank... Es el Francis... Underwood. El Frank Underwood? No, no, no. Dale, güey. Dale, güey. Dale, pinche huevos, pinche trailer, güey. No, bien es... No subí, güey. Bien es borracho, creo, güey. Es que me salí desde el principio y ya no sabía, no sabía, no subí. ¿Qué subes, güey? Ah, la chingada, güey. Hasta tienen una chaqueta subió. Sí. Ah, ese trailer tiene un chingo de huevos. Ah, qué pinche trailer sigue, güey. Muy respeto. ¿Quién sigue? Ah, pinche Kalash. Vámonos. Ese güey se conecta y se desconecta. Ja, ja. ¿Qué es el Kalash? A ver si no nos tardamos... Es el Kalash. Es el Kalash. Y a ver si no nos tarda nos... Es el Kalash. ...diez minutos, güey, güey. Ah, tan pinche trailer estuve con fin nada, güey. Y le cuesta al puto Kalash, güey. Me mojón. ¿Qué pedo Kalash? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ven Terry Alguien trae que, chato Muy chato, güey El trae está chida su caja de ese güey Cámara, la solita A mí me late la roja, güey, que es bien larga Mira, mira, se fue, se fue, lo perdimos, güey Hijo de su madre Se metió otra vez, güey Casi Cámara Cámara, voy No, no, este Despacito, güey Así como iban Dale, dale, siglo Vámonos como andábamos, como andábamos Ahí va el bench y luego No sé quién El Bora y luego el siglo, luego yo, luego el cala y luego el El Eric No mames, siglo No te pones así, cabrón Yo te voy a subir a llegar hasta allá, güey El siglo ya pagó, señor Tengo que llegar a entregar la pinche Qué feo con tu micro, chico Todos intenten llegar, güey, con la carga Llévense la suave, güey, dentro de la espacio Pero no se vayan muy locos, güey Calavera Ay, calaj, pendejo ¿Por qué esta madre se frenó en el seco, güey? Pues no, señorita, cabrón Pues échale saliva, güey Déjalo Déjalo de un pinche trailer Entre tú y yo, güey Me está allá, güey Te vamos viendo Ay, huele bien putazo a la caja, güey Ay, puta madre Ay, puta madre Que te robaste, puto Que le quitaste a tu primito Me lo regaló, güey ¿Yo qué, güey? Ay, sí, no Un pinche niño de 10 años te lo va a regalar, güey Ay, no, no Acá 10 años, güey Eres un usador, güey No, hazme esta, güey Pinche ratero, güey No mames No mames, le dije Regálamelo No te sirve ese Play 3, mi hijo, ¿va? Yo bueno Ay, sí ¿Y el que se compró un Xbox? Un Play 4, güey No, un Play 4 No El siglo le dijo que no le sirvía en el Play 4, güey No sirve, güey En el Play 4 Sí, sirve, güey No más que le tienes que apretar Bueno, no, nada, nada Ya quédate, güey Pero ya es tuyo Y este trailer tiene un chingo de vuelta, güey Este güey salió volando Ay, pues sí No necesitaba apretar Un poquito de escaladores No necesitaba esa señora Aquí no se la lleven muy bien Sí, güey, sí, porque allá arriba hay un paro, güey ¿Dónde están las fibras? Es donde las fibras Es donde las fibras, Diosico, ¿sí te acordás de uno? Ya no subí, espérense No, allá arriba, ahí hay un lugar, este, una curva perra Allá donde va el robo de la arena Me pasa mucho, pero a mí me pones por ahí Tuve que matar Tuve que pasar por los molinos, güey Tuve que matar a un traducente, güey No me iba a parar a que hasta que se quitara No me iba a alcanzar a subir No me iba a matar con una Coca-Cola bien fría Ay, lo voy a poner en modo pasivo Si los atorpeen en modo pasivo, ¿será que no nos ponen estrellas, güey? Pinche piedra, güey No, si te ponen estrellas, güey ¿Sí? ¿Por qué? Si está bien para ti, güey No, si te ponen Ya no subí el bench, güey Si no yo fuera en un carro aplastando gente y no me hiciera nada, güey Yo pensaba que no, güey, espérate, espérate Hace más para atrás tantito, este, por así puedes, güey, para que le des chance ¿Ya se quedaron o qué? No, este güey está en pausa Este, sí, güey Se quedó el bench Ábrete más, güey Abrete más, güey Para que hagas la, la, la El camino, güey No, mami, no, no, siglo, no, siglo Me vas a pegar, güey Abrete para atrás, caray ¿Para atrás? Ya no tengo espacio Un tantito, güey Un tantito, Eric Ahí está Ahí nomás, ahí nomás Se me va la carga, güey Se quedaron bien atrás Sí, güey, este, güey, este, güey, no subió Ahí va, ahí va, ahí va Ya subió, ya subió, ya subió Encárregate, güey Y ábrete, güey, porque si le agarras el raro no subes Ya no traigo luces Ya, ya subió, güey Ya subió, ya subió, güey Tíralo, hasta por las piedras lo trepa, güey Y no subió, güey Y no subió, güey Ah, venga, muevo Ah, listo No sube, no sube, güey No sube, pinche Polar Bear ¿Quién es el Polar Bear? Es el güey que no sube ¿El Bora 20? Simón ¿Y esta señora está estrellando contra mi caja? ¿Pues qué es pendiente o qué? Dale, dale, güey No creo que perdamos un pinche trailer aquí, güey Te va a, te va a traer la policía, oiga Pinche rojota la tiraste, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pedo, Bora? ¿Qué pedo? ¿Qué dices de por qué tú traes el calazo? No mames A ver, a poquito A pindejo, me estás haciendo A ver, a ver, Bora, a ver, Bora, disculpame lo que voy a hacer, Bora A ver, Bora, a ver, Bora, a ver, Bora A ver, Bora, dame chance, Bora Dame chance, Bora Dame chance, para Si lo llegas a tirar, Calais, él se va a quedar el tuyo prometiche, güey Ok, aquí lo que hay que hacer, hay que enderezarse un poquito El Calais es cabrón, güey Hay que enderezar las columnas de la caja Calma, te cala, este, ni acabas la prepa y ya te pones chingón Mijo Para ser trailero no necesita prepa, güey ¿Qué mande? La neta Para ser trailero no necesita prepa ¿Qué tal, mijo? ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? Cabrones, cales, güey, cóbrale, cóbrale para las tortas, güey Aguanta, me dejó con mi trailer, güey Espera, peric, espera, peric ¿Qué tal, ese? Ay, pinche Calais, güey, me sorprendiste, güey Te digo que no necesita ser pinche Ah, si, mora, me atrecio, güey Vámonos, 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 güey Fue como ver al nieto, agarrar un trailer, güey No, suave, suave, güey No, suave, suave, güey, no te vayas a ir, güey, ahí Suave, suave, güey Pues vayas a pasar a los civiles, güey No, 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 no le hagas caso a ese pinche ciclo, güey Me va a salir, güey Toma cámara, saca, vale, por si no sube el Erick No, no, no El trailer, el trailer, el trailer se puso lopo El trailer se puso lopo Mira, este Calais, bájate y desmadra No, ya, 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 ya valió madre ¿Quieres el tráiler? Espérate, espérate, cuando lo endereches, le almadra al, al, al chofer, güey, yo invito al, al Eric mientras Porque tal vez este, se desconectó Entonces aquí lo esperamos Yo lo invito y agarra tu tráiler, güey Ahí está, ahí está el tráiler, güey Sí, se la fue a enseñar como a mí, güey ¡Pura! Lo bueno que fue ahí en la subidita, güey, si no nos hubiera chingado, güey Nos pasaba por encima, güey Pónganse su micro, güey Yo pensaba que era un pandillito, güey Yo te digo que ese, güey, es tráiler, güey, su jefe se lo lleva Es tráiler, dale, la neta, güey, dime la verdad, güey No, güey, usted tiene propio, güey, pero no Pa' mí, pa' mí que lo traen como a su hijo del pinche Joe, güey La neta Lo traen, lavando, lavando los pinches camiones Sí, sí, venga, mate, que era lindo Ya lo invito, ya lo invito, güey Ya andaron viendo Sí, se le fue a la señal, dice, güey Esperando a un compatriota Ay, güey, invitó a un güey sin querer Ya, ya se unió, güey Hasta dónde está, güey, tiene que aparecer aquí, güey Sí, aquí tiene que aparecer, güey Sí, apareció bien lejos, ese güey tiene que aparecer en sus garabes, güey ¿Dónde está? Ahí hay un güey en un carro, ¿quién es? ¿El Skat P? ¿Quién es el Skat P? El amigo del... Del siglo... No, aquí está el Eric Aquí está abajo, güey Ahí está Ahí está Ahí está, ahí viene, ahí, güey Aquí está el Trader, güey Ya se lo subí Aquí está, aquí está, güey Ahí está mi Trader Sí, sí, güey Aquí arriba, güey, se lo subí Aguanta, güey Cámara, déjame mientras voy alcanzar estos güeyes Vámonos Este... el escape es el que vaya a agarrar un trader, güey Dime, morada, tú, güey El escape A nuestro alcance, güey Ah, ¿qué hubiese, güey? No había mirado ¿Dónde se pararon, güey? Aquí en la bajadita, espero Se ve bien chingón el monte, güey, así, güey Listo, güey Ahí está, güey Mira, déjame, chingón, güey Vámonos Cámara Espérate, 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 güey Eso, güey, no está aquí para ver Qué piedra está que moví, güey Ya, sube, 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 chingón Ya, sube, 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 chingón Chale, mucho pinche alpinosa, hoy Alpinosa, ahorita ¿Eh? Tiene chingón Mira, pinche foto Bien chingona De mi�emilo Ladensículo Suave, suave y tabalina Cuidad audien esa pinche curva Que se caen, güey Mira, se ve chingón así Todos los pincel 3D en curva Aguanta la pinche wheelhouse, güey La vas a tirar Está poniendo hasta mamara, güey Es una caída fuerte Aquí en el traile, güey ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy mira ahí van los pinches polmics del otro lado wey del otro lado del río ah ya la vi ya la vi el río ya va subiendo la pinche trota wey no, a la gente los pinches inglos los quiere tirar wey no mames, no wey, ve, 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 ve le doy espacio le están moviendo wey, que le están dando soluciones de tripas wey mira ya se cayó, ya se cayó solo wey ya se le... madre dale, dale, dale a Piffin caja wey a ver, te voy a enderezarle, suédate, suédate no, no, no wey, no wey a ver, inténtalo wey, pero no creo te vas a ir tú también wey te vas a ir tú también ciclos no, se cayó el bench, se cayó el... no, no, ahí ve que ya, adelante ahorita acá va a tener un trato wey a ver que te quites wey, para que yo suba y te dejes pasar no, 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 alvánzale, alvánzale con él wey no, ya te fuiste wey avánzale, avánzale wey no lo vas a poder subir wey, como quiero ese trato no trae fuerza pues inténtale ya no sé si puede wey si se puede wey, ya la puesto wey no, ya la echaste wey no, ya la echaste wey ya, que se venga así sin caja wey allá adelante agarras una caja wey ah, calavera le tuve que meter el pinche le tuve que meter segunda wey ese pinche siglo venía chingándolo wey no mames no wey no, 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 ahi se fue solo wey ahi se fue solo el wey ahi se fue solo el wey ahi esta el estilo de calavera wey es que civiles wey ah, ve, ve, ve pinche mora, a ver este trache wey ay, no mames, aguantenla, aguantenla no mames, no se vuelven a la quito wey lo que te da es que mi caja es un pinche sensible wey no tengo disponible para quitarme para quitarme este yo no tengo disponible, ¿por qué? pues suicidate wey y que ese wey te espere aquí es para la derecha, para la derecha como? para la derecha wey ah, ya se porque, esta enojadamente conmigo wey derecha y derecha wey gracias wey gracias pues te wey queres que te espere que para que te mates a ver simon mas hasta que fue pero esperate esperate, está adelante wey para que este... para que no nos quedemos en carretera aguantarnos lo bueno aguanta, 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 aguanta ah, pinche mora, te voy a matar pues sin querer queriendo Mala, la verga Era Eric, era Eric Mata, te mata de cabrón 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 Pinches patrullas ahí van a chingarlos No, no, no espero Ahí sale otra cito No, al pinche Al Bora se le terminó la caja Tiene una curva y el chato no la saca Tiene el ratón aquí los tacas Tiene el ratón aquí los tacas Y ahora Este Dale, dale Da unos rolas De donde puedan Pásele, 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 aguantan, aguantan No ¿Puedes ir hasta atrás, sí, bro? Ah, güey, ya se ha avanzado Ya, ya, güey, ya, ya Sí, 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 porro anda moliendo la Cienita, güey Están en putiza bajando Bueno, en el Play 4 sí se levantó el bochillo, güey ¿Desde? No No Neta, güey pinche bolvadera El que va atrás y no ven nada No, 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 este, güey No, no se lo coge con la llanta, güey No, 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 no se lo coge con la llanta ¿Qué tal a veras? Siiii, ya me fui al agua wey Que chistosito wey No es un chistosito wey Nos avisas cuando se acabe tu pinche chiste para reírnos wey No es un chistosito wey Nos avisas cuando se acabe tu pinche chiste para reírnos wey ¿Qué wey? Ah, que desquiertes Capteo a este wey Que desquiertes Ya les agarró la noche wey No tengo focos ¿Dónde está el wey? Y los dos wey ¿Para dónde es wey? Se fue el escapeo a la derecha No es izquierda 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 Es izquierda izquierda No, no tengo que llegar wey Tengo que llegar Métete Métete wey Métete wey Porque eres un pinche desesperado wey La neta wey No quiero que me vayas tocando wey Métete wey Métete wey Este Ay por favor no vayan tocando sus claxons Ay cutic gnome Aguanta la slots Non mames Cuando se frenen wey Que wey Se quedaron acá wey Y no puedes decir tu nada wey No digan groserias por favor No mames wey No mames wey ¿Para qué es el tubo wey? Pero el que crea caja se me ponte Me estoy un puta puta Veniendo a ser lo que viene esperando el cabrón Nomás A la hora de que me prende por pegarme wey No mames wey, si quieres lleva paso atrás Adelante de tu para que veas No, no quiero Es la pista cuando prendes wey Yo que, yo me se amadraste wey Como si me manejabas en la ciudad de México Desde el defectuoso Pues si No mames wey No mames wey Que traerle le vale madre wey No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey Perdi un poco No mames wey No mames wey Estaba sacando un poco de la casa wey Estaba bien completito wey Por que dejan una pinche moto en el camino? No mames wey No mames wey Lo bueno que llevo la noche wey Porque asi iba a hacer frio Ya no se mete a perder la leche No, aquí el pinche cierra wey Aquí hace frio wey Ya duramos un chingo Ya duramos un chingo Unas piruetas Andamos unas pinches galletas sin los no seas puto wey No me gustan wey No te estoy diciendo No te estoy diciendo para mi No te estoy diciendo para mi No te estoy adentro a eso No te estoy adentro a eso wey No te estoy diciendo que me mandes unas para mi wey Mándame unas galletas emperador no wey De chocolate Va Te voy a mandar feria siglo Te voy a mandar feria wey Mira tu bora El bora tiene mi hija Que pasa wey Ahi enfrente hay cajas wey Para que se resuna todo derecho wey A la izquierda Tu le das para la derecha rolazo Le dices donde y que vaya por ahi wey Desde ahi se ven Para que agarramos un descalcito no wey Para que calmar la llantilla wey Para que la agarramos alla donde estan los trailers wey A la derecha wey Relax, relax wey Freno, 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 freno chico Hay putos motor ratones Puff me los voy a llevar wey por metiche Aqui a la derecha tu este bora ahi Digo a la izquierda wey Ahi hay cajas Madre wey Te los vas a llevar Te los vas a llevar wey Alla wey a la izquierda Espérate wey Es que Vamos a tener que rodear wey Ahi por donde va esa camioneta wey Yo no la voy a mover wey Por ahi hay cajas wey Y mas adelantito tambien hay cajas wey Hay unas que tienen candado y otras que no wey Hijo de su pinche madre Hijo de la señada wey Como van a pasar ahi wey No no rodeamos rodeamos wey Ahi espérenos Un accidente aqui wey Un accidente aqui wey Ah no Pero que es llevarnos wey Hay unas que tienen candado Hay mas adelante wey Mas alla adelante hay mas cajas Aguanta rodas aguantanos ahi wey Si no el... Si el Calais agarre otro trailer alla donde los cambiamos el otro dia Calais te acuerdas? Camino ¿Cuál es wey? Hijo de su puta madre Donde... Donde cambiamos los trailers wey Alli enfrientito Alli te agarras otro wey Dejalo si wey esperame Si el Calais Si el Calais Vete con el Rolars mientras Aguantame si lo deja a ver si pasamos wey Porque creo que entra el gangopado No en donde ish? Ah no si este weyquita ve Ah si tu cazas Wey A donde era esa calle Rolars? No mames wey Mas adelante wey A donde la? A donde era? A donde era? Ah... Más arriba de donde estamos wey No se que wey pero vengas por aca wey que es que chido este paso Creo que era por aca wey Nos vamos por alla entonces o que? Espérate Esperemos simon Yo creo que era por aqui wey A ver jalenme ahorita bajamos a ver que onda Espérate ya agarraron o ya tienen estos weyes Te traen los dos? Ya wey Cámara pues ahora vamos a hacer cambio wey nosotros enfrente Cámara pues ahora vamos a hacer cambio wey nosotros enfrente Cámara pues ahora vamos a hacer cambio wey nosotros enfrente Aguantala aguantala que se ruenemos hasta que no viene ya Cienes rutas bien largas wey Lo esperemos y todo Ar Day Perdon, perddon, perddon, que pedoo, que pedo, que pedo Que paso Eich King? Beslo todo No, no seoon asustada en el que se aventó y se aventó unas mamadas wey Qué bien se explotando todos Qué bien se quiere ahogar wey Ya casi inevitable Qué, hab opportuno Todos, güey Me cortamos, güey Me cortamos, güey Venga, güey ¿Qué piensas ese güey? El Johnny No, no, vamos a estar en el F7 Un trailer, güey Un trailer con caja, güey, nos alcanzas ¿Para dónde van estos? Porque se va a estar aquí en el desierto, ahorita vamos para la presa Y yo para donde está Barbie, güey Y donde están los pinches Generadores, güey Por eso Vamos para allá ¿Por aquí no habíamos pasado ese güey? Por aquí no, güey, no habíamos venido por aquí, no es lo que Ya ven más rápido, a la vera Que hijo, pues si le voy a estar acelerando todo El pinche trailer no corre Este no corre, pues si tiene fuerza nada más Pero no tiene velocidad Ah, 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 ahí Casi me voy, güey Pero Rosalia salen hasta casa Al otro lado del mapa Sí, güey Ya se es la bronca Deja voy a buscar Si le das para abajo, sí Vamos por abajo Vamos por abajo, vamos por abajo Más chido Cuando más no te me pegues tanto, sí No mames Déjale más distancia, güey Y el Kalash, ¿dónde va? El Kalash va tras de ti, güey ¿Montado en quién? Digo, ¿con quién? No sé ¿Dónde vas Kalash? Voy con el Eric, de seguro ¿Qué onda? ¿Con quién vas, güey? Con el Bench No, no va con el Bench Ya Hemos durado todos, güey Nomás el Kalash no, porque hizo su Smart con las motos ¿Qué van a tomar, güey? Pues si ya te la sabes Esos son como yo, güey Aquí es donde estaban los trailers el otro día, no? Por aquí, güey, sí Nada más le dimos la vuelta, güey Hay una caja Aguantale Sigloot Frendense, frendense, frendense todos Aquí hay una caja de trailers, güey, pero... Los trailers allá están al fondo, güey Allá, allá están las... ¿Dónde, güey? Pasando la carretera para allá, güey Para la... Así como vamos, para la izquierda, güey Válteme, válteme Allá están de aquel lado, ¿no? Espérenme, no Este... Mira, dale tantito... Tantito para adelante, este... Sigloot Y que... Vaya a ver el... El Erick si puede cambiarlo por uno normal, güey Si quiere, digo ¿A dónde están, güey? Allá para la izquierda, para la izquierda, güey Métese para la izquierda Ahí dale derecho Allá está uno, güey Dale, dale Talax A la izquierda, Erick Y luego a la derecha Ahí... Ahí vete, ahí vete Ahí parte de derecha, güey Ahí está el pinche trailer, güey Por... Ahí lo viste o no? No, güey No, está a tu izquierda, ahí A tu izquierda, Erick A tu izquierda, está hasta atrás, güey Oh, a tu trailer, mira Primero vamos a... Johnny, cuando nos alejemos, güey Te das unas vueltas, allá Donde están agarrando los trailers Aquellos güeyes Allá, a dos cuadras de aquí, güey Mátales... Vaya, pensé que... Estabas subiéndote en el mío, güey Espérame, voy a agarrar el trailer, Erick Por si no lo hallo, güey Simón Ahí donde están, este... Johnny Cuando nos vayamos, güey Te das una vuelta, para que aparezcan otra vez, güey Simón Agárrate una caja de calacia ahí, por ahí, güey Ya se va el pinche trailer, güey Que traía el Erick No, no, lo trae Kalash No, lo trae el Kalash No, lo trae el Kalash No, lo trae el Kalash Ah, yo, güey Ah, mi trailer, güey Ya, 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 ya No mames, trae chato Ah, no, güey, mira nomás lo que me ayer Sí, no Me saqué el premio mayor, güey ¿Qué traeaste? Mira nomás O sea, ya uno de los chidos Ay, hijo de tu pinche madre Ahí que estaba... ¿No hay otro? O dale el catillo al... Al... Al Johnny, que no hace falta de trailers Que anda bien lejos Que anda bien lejos No sé, güey Allá nomás, chiquillo El escape Oh, el escape otra vez regreso, güey A ver, güey Camara Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Allá, güey No, el escape otra vez No, el escape otra vez No, el escape otra vez Allá donde le agarró el trailer Hay cajas, güey Al fondo Allá no, güey Allá donde lo agarró el Eric Pero aquí derecho también sale A donde salen las otras, güey Si no más le dimos la pinche vueltecita Si, güey Si, güey ¿Dónde vas Eric? Hasta acá, güey No, no Eh, hay una caja hasta el fondo Para la echar dentro del pinche ese, güey Una caja al fondo ¿Dónde vas, güey? Ah, no, pero no Cómo no, si el otro día las agarramos ahí, güey ¿Quién te va, güey? ¿Quién te va? No se pueden agarrar, güey Soy yo, güey Hasta allá donde salen las otras, ojalá Ah, acá hay cajas, güey Ya mire una Un pinche chato Ah, güey, hay cajas aquí, güey Estamos nosotros ya todos traen, güey Mira Eric, aquí hay dos cajas, güey Güey, ya tengo dos cajas, güey Ah, ya Ah, sí, cierto Puede ser el Johnny, el carnaval No, sí, el Johnny ¿Qué es lo que hay, güey? ¿Qué es lo que hay, güey? Aquí está un, aquí está un, un Un, un El trailer del chato, güey ¿Quién no traía? Yo No, pues ya todos traemos, güey El escape también Ya aguantala, nos desea aguantala Sí, güey No, no, el escape, el escape anda hasta allá arriba, güey El escape no está aquí ¿Quién es el que andaba aquí en su pinche carro? El Johnny, pero no sé dónde se fue ¡Dámonos, pues! Acá estoy por la base No te los alcanzo No te los alcanzo No, ahora, vamos, dale para allá, hola, Simón ¿Por acá? Ahí, y derecha, güey ¿Derecha dónde? ¿Dónde está la ciclo? Aquí, derecha, güey ¿Derecha o izquierda? Ah ¡Derecha, güey! ¡Avance, derecha! ¡Avance! 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 ¡Quita, qué pendeja! Pinche madre, que es el camino ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la cara? ¿Enfrente o atrás, güey? ¡Avance, güey! Enfrente, güey ¡Pinche cabaravana! ¡Bien cabrones, güey! Si cerramos todos los villanos Y el Arturo que la cagó Ah, ese pinche Arturo vale verga, güey Ah, el Arturo es siempre, güey Siempre es lo mismo, güey No es hoy, no fue ayer, güey Fue siempre Ahí salió otro pinche trailer, güey Ahorita Si, güey Ese pinche tráfico Me va a atroplotar, cabrón Es que ese güey se pone celoso, güey No, yo no voy a traer ti, güey No puedo rebasar los pinches carros, güey ¡Qué mierda, güey! Me pusiones No, güey No te pierdas así, güey Estacionas, estacionas, estacionas todos, güey A la orilla Estacionas atrás de mí, te explotas Que matas, calma Estacionas al otro lado, cara Si no cabe, güey Ya te la quité Ya te la quité, te vámonos Dale, estales enfrente Espere, espere, te iré Encontramos a unos pinches Unos melones, güey A ver, aguanta Qué tita fapada Aguanta, güey Onos melones, no güey Cáiganle, cáiganle todos, güey Cáiganle todo el lobby El problema, plátano, macho, para ti, cada vez No dames ¡Vámonos! Vámonos, vámonos Se compró unos pepinos, calas. ¿Me pones naranja, güey? Es un favorito, güey. Aquí es todo derecho, ¿no? Todo derecho, dale, yo te digo, güey. Es por la ruta de siempre, ¿no, güey? No, no. Y de aquí pasando, pasando el barni. Ya, ya se en donde, güey. Ven, ven, ven. Donde exploté la caja del... En el club, ¿me gusta exploté la caja, no? Sí, mon. Yo creo que si es pasando el barni y te metes a los... A los pinches, los que... Dejadí las luces, güey. 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 Pinche trailer, donde te quiero, cuida. Ey, 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 no se mueves, cabrón. Dale, cala, ¿y no te fremes, cabrón? Pues, con mi, me trago. Suave, 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 suave. Pinche tráfico, no madres. Es bien lento el pinche tráfico, güey. Y de repente, cuando los siguen se rebasando, se quieren poner al tú por tú, güey. Ahora, bueno, dan vueltas para mi izquierda, güey. Ahí no, ahí no, cala. Ahí no, güey. Salvarme siquiera por aquí, güey. No, 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 güey. Salvarme, güey. Esta entrada no tiene, no tiene final, güey. El lado de acá está machina. Yo me equivoqué, me equivoqué. Ay, pinche de verlo. Es preciso, cala, güey. ¿Eh? No, ya tiro la bolsa de los juguetes, no le llegué. Mira, güey, se compró un melón esa planta. Dios mío, suave. Nada, pinche calavera, güey. Sí, es que esto te consigue. ¿Esta, ahí está, ¿deces tú calavera? Sí, güey. Aquí hay melones, por si no lo canta ahí atrás, güey. Este, güey, qué pedo. Por si el cara se llevó todos los pepinos, güey. No mames, qué pedo, güey. Ahí venden pepitas, ¿no, güey? ¡Cállate puto! ¡Lavántale, avántale! ¡Lavántale, avántale, cabrón! ¡Chelento, güey! ¡Lavántale! Después de esta mar, van a jocarlo, güey. Sí, güey. ¡Qué mol! Ya jugamos carreras hace un rato, güey. ¡Estamos en el rato! ¡Estamos esperando a que se llenaran pinche el lobby! ¿Cómo? En los que se llenaban el lobby, estamos jugando carreras, güey, pero no vino el Rulli, pinche Rulli. Te invitan como cien veces. El llorando el Rulli. El chico también andaba llorando, que no invitaba. El Rulli, el chico se asegura mucho el Rulli, güey. ¡Arrales, güey! No habla mucho. ¿No trabajas? No, no mames. No, no, gracias. Aquí ya es como le hizo, está bien curado, ¿verdad? Y aquí, una vez que estaba parado el Calas, el muy puto me estrelló mi caja. Para eso va a ver que no doy vuelta, güey. Ya que chingo la cabeza pinche, es... Deja me chingo, ¿a que chingar, a que pistear aquí, güey, una chaves, a que onda? No traigo, no traigo, pero a ver. ¿Y traigo? ¿Aquí mero, en el cantillo, no? Pero parqueate a donde nos ven, no, allá abajo, hasta allá abajo, güey. Vámonos, vámonos. Yo traigo una Chevy, si me compré una en el auce, güey. Tengo unos chocotorros, güey. Tengo unos chocotorros. Aguanta, güey. ¿Cómo es aquí? Seguimos, mandamos unos chocotorros, güey. ¿Cómo es aquí, güey? ¿Está acá? ¿Todo bien? No, pues no ves el pinche camino largo, güey. Sí, ah, ya, güey. ¿Por dónde eran? Los generadores de luz, güey. Sí, claro, para chocotorros, güey, para tener eso, no. No, ya, 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 no, güey. Yo traigo chévere, güey, ruta, pijonas. La neta, siglo, ¿no son los puches dulces o no, puto? Manden saludos si quieren, güey. Manden saludos a quién? Le mando un saludo a mi cuate el Tigre, güey. Que se perdió la ruta. El filófono, güey, son. Inquietil, güey. Cuántas veces se van a sacar este, güey? Un chingo de veces. Oigan, va a estar en el negocio. Este no aprende, güey, no va a estar tranquilo, güey. Menos cuando está el Tigre, güey. Llega como rabia, güey. No, güey, mira. Si. Ahí en zigzag no sean putos de cruzarse, güey. En zigzag bajen. En zigzag bajen. Ya, en zigzag. Ya, mi trale se desmaró, güey. Si, pues para que se vea chido, güey. Como van bajando. Si, güey. ¿A dónde viene el rola? Aquí atrasito, güey. Muy bien. Aquí, mira, no. Descansamos aquí, güey. Descansamos aquí, güey. Voy detrás del bech. Si, güey. Hasta allá abajo, hasta allá abajo, güey. Si, güey. Ya quieres descansar para que salgan todos. Hasta allá abajo, güey. Allá abajo los piches en la... En su cocina. Son manos en el peso de un chingo para bajar. Este güey se atravesó. Bien. Uriatas. Se atravesó, güey, valiéndole verde. Pinchi. No mami, no da vueltas. Me gusta traer, güey. Va, 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 va. Me iría a sacar, güey. ¿Y atrás traer esto, Johnny? Mada. El poder de... El poder de... El ejército. Estaría un autobús. Cuando se me sirve, mi caja. oferta ni cruz. Esperate de, güey. Esperate. Esperate, güey. Si, güey. La Curva nos la jaló. Pues, que me la jaló a mi también, pero bueno, yo... esta vez si pensó wey no vino a trabajarse con su pinche motito wey y nos hace trajo un pinche autobús mira si wey el camión que trae no estamos diciendo que estás pendejo o que cabrón si wey pero si dijo camión pero no supe cual un pinche autobús allá al lado de los tubos wey para que todos quepamos wey del lado al lado de los tubos ahi metete al al pasto pero del lado wey ah ya vi donde wey este wey el camión se la rifoja wey es el primero que veo ojale wey quien viene detrás de mi suave 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 saquen la cheve saquen la cheve si wey sacan su catorro wey sin pinche descansito wey porque ya mucho tiempo manejando si wey traigo la atrás del otro uno atrás del otro pero lo más pegadito pero sin chocarse espénganse de chingón para que quepan todos wey si ven que no si ven que no caben pues quédense atrás wey aquí si ahi cabe esto en medio tu este yoni metete en medio de esos dos weyes y aquí traigo chevecilla wey que panza ahi cabe, ahi cabe rolas hay ganas pistear, hay ganas pistear wey a ver jales, jales para pistear a ver si se equipara con queso aquí traigo cheve mira wey mira pinche pinche soy bien rudo wey yo voy a tomarme todo porque no hay un pedo wey yo traigo, yo traigo wey ahi cabe un cigarrillo me deja un cigarrillo para leve no? déjame tomo un pinche hola ahora que paso? que paso? hasta me traigo uno si que, ah yo traigo coca yo no tomo wey una pinche pisslicer jajajajaja mire estos weyes la vez hicimos unas pinches chocotorras wey y unos pinches cigarrillitos wey Very great mira se esta chocon para la foto esta madre vey jajajaja muevo chocotorro we r Sale una pinche chocotorro wey y como me tomo la copra mina con el casco year ame quede y el para cabro wey que es bien rudo ese wey eh este wey traigo y una maleta que pedo La maleta Ahí está ahí los pepinos Ahí está ahí los pepinos, güey Oye, güey, ¿cómo está en la maleta eso? Aquí, güey Tramará, vámonos Espérate, espérate, eso me pongo bien pedo, güey Oye, el cocinero te dejaba Vale, güey, porque cuando entreguemos los trailers Nos va a llevar el del pinche autobús de regreso, güey Sí, vámonos, vámonos Juga, juga, juga Este, ¿quién le da primero, güey? Yo, güey, pero ¿por dónde? Cámara, así es como vamos, así es como vamos Dale siglo, dale siglo, dale Ahí te vas, chalas y te metes por abajo del puente Para salir a la... Sí, ya mire, ya mire el diseño, güey Ok Aguanta la pineta Bien, duro, güey, pinche, hasta que me... Se traiga ahí, güey Mira, se metió en la pinche bajadita Ay, está chingón este pinche pasaje Vámonos, vámonos, vámonos Le dan derecho al monte, güey Mira la subida, güey Vamos a la prepa Vámonos Vámonos Trae ese frena, güey Sí, sube, pero sube leve, despacio Y ese pinche carro va hostigando a... Al bech ¿Cuál carro? Un puto carro que va atrás de él, güey Sí Aguanta, aguanta, güey, porque no se le da más un pinche carro en tu vida Más que nada, el tanque, güey Está pesado No me choquete que los aguanta Ay, perdón Te dije que no me choca, caras, idiota Pendejo, pues, si te prendas de la nada, güey Por fin y chinglote, güey Pero, güey, no mames Hijo aguanta y se abrió y volvió a arrancar Vamos a arrancar, préndense, préndense Vámonos, vámonos Dale, dale, dale Vamos, vámonos Dale, chinglote No corre, mi pinche trailer, güey ¿Pero está en el crecito, güey? No, pues, es que... Me lo explotaron, güey Me viene un pinche, es que... Oh, me traigo un patote de chocotorros aquí, güey Sí, pero no trae carro, güey A ver si... A ver si... Se ve bien pinche infiltrado ese güey del autobús Oh, del autobús El autobús no tienes que llevar de regreso, güey No, me metaste con el infiltrado Oh, oh, oh De pinche escape, trae un puto carro, güey Me va dejando sus marcas, güey Aquí no me pierda ¡Que no mames, qué pedo! ¡Qué pedo, sí, por favor! 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 ¡Este güey! ¿Qué pedo, güey? Marcasé a ver Brincó el güey, rampió, me cayó encima ¡No mames! ¿Quién me llaman? ¿Quién me llaman? A mí, güey Hola ¡Miche de tono de adrechilero, güey! ¿Es derecho a la cabrera? Espérate, espérate Simón, pero tú esperas en la bajadita, güey Ok, espero, ok, espero Aguántate, si no aguanta Estaría chido que los trailers cruzaran la pinche presa Pero no, no, no ¡Frenense aquí, frenense aquí! ¡Frenense, frenense, 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 güey! ¿Por qué? Ya voy a irse frenando una curva Mira, calas, que aquí le vas a dar, güey ¡Déjale! Pense ahí tantito, deja en contesto, güey Simón Mientras deja, les llevo al calas por donde se vaya Arale, órale Manden vecinos de madre Va a venir la pinche policía, güey No ¡No mames! Mira Otra vez me van a explotar el pinche trailer, güey No, no, pues les estoy diciendo que no No estén aventando esas madres Entra la policía, güey Yo no No, 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 no